Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Miren, vengo de presumida, presumiendo y echando estilo. Mira nada más. Les comento y les comparto que anoche me hicieron el gran honor de nombrarme madrina de una fundación que se llama Soy Diseño Mexicano. Y bueno, esta sudadera es diseño especial de José Miguel Hou, que es un diseñador mexicano. ¿De qué se trata esta fundación? Pues simplemente de apoyar a la industria de artesanas mexicanas. Y esta vez, mi queridísima Flor acaba de iniciar, ella preside esta fundación y acaba de iniciar esta fundación apoyando la industria de las artesanas en Oaxaca. Así se va a ir por toda la República Mexicana. Y para mí es un honor, Flor, que me hayas nombrado tu madrina y espero ser una digna representante, por supuesto. Mira nada más, qué hermosura. Aquí está la huella y es una hoodie que es famosa el diseñador por hacer estas preciosidades. Y bueno, después de compartirles este gran honor, yo quiero comentarles acerca de nuestro tema, lo que nos trae hoy a este programa. Antemano, gracias por el favor de su atención, gracias por recibirnos en sus casas. Y le cuento, Patricia acudió a nosotros porque mientras ella cuidaba a su mamá enferma, su esposo aprovechó su ausencia para meter a su amante a vivir en su casa. Y bueno, aunque no lo podamos creer, en numerosas ocasiones, ante un pleito de pareja, uno de ellos decide dar por terminada una relación y cambiar a veces hasta las cerraduras de la puerta. Y esto para que su pareja no pueda volver. Ahora, ¿esto es correcto, incorrecto, legal, ilegal? No pierda detalle porque en este programa, por supuesto, lo vamos a consultar con nuestro queridísimo Mario Herrera, que ya está aquí, nuestro abogado. Y también está ahí la muñequita del pastel Irene Moreno, nuestra psicóloga. ¡Listos para comenzar! Nuestro tema, me fui a cuidar a mi madre y otro ocupa mi lugar. Durante seis meses, Patricia tuvo que cuidar a su mamá porque se encontraba muy enferma. Y cuando regresó a su casa, la amante de su esposo ya ocupaba su hogar. Y ahora ella viene a exigir lo que le pertenece. Vamos a ver su historia. Trabajé muy duro para darle el patrimonio a mis hijos y mi esposo, con la mano en la cintura, se lo da a otra mujer. Mi esposo solamente buscó la manera de sacarme de la casa y el momento adecuado. Por ir a cuidar a mi madre enferma, me quedé en la calle y ahora otra ocupa mi lugar. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muy mal, muy mal. Yo estoy impactada, la verdad, impactada por la noticia. Honestamente, yo no sé cómo reaccionaría yo si me hacen una cosa así. A ver, 25 años de matrimonio. Así es. Dos hijos. Sí. Tú sales de la casa para cuidar a tu mamá, que hoy descansa en paz. Así es. Ella estuvo ocho meses bajo tu cuidado. ¿Cierto? Básicamente. Tu esposo sabía que tú estabas cuidando a tu mamá. Sí. Él se queda en la casa donde ambos habitaban. Así es. Y de pronto regresas una vez que tu mamá trasciende y al meter la llave a la cerradura de tu casa, ¿no puedes abrir? No. ¿Te cambiaron la chapa de la puerta? Cambiaron la chapa de la puerta. Yo llegué con mi hija Tania. Ajá. Llegamos, quise entrar. No se pudo entrar. Ajá. Me quedé yo impactada. No sabía qué estaba pasando. Y de repente sale una mujer que yo me dije, ¿quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba sucediendo? Ajá. Y le dije, ¿sabes qué? Esta es mi casa. Yo soy esposa de Jesús. Ajá. Y pues ya no me dejaron de entrar, Rocío. Esa mujer se llama Vera. Así es, hoy sé que así se llama. Y Vera es quien ha sido amante de Jesús durante ya algunos años. Solamente que Patricia lo ignoraba. Se enteró hace poco y se enteró en ese momento que esto estaba ocurriendo, ¿cierto? Es correcto. Sin embargo, tus hijos sí que estaban enterados. Pues en realidad sí estaban enterados. Y no te quisieron decir nada. No me quisieron decir nada. Ese día que llegué, que no pude entrar, finalmente fuimos a hablar con, pues ahora, el papá de mis hijos, con mi esposo Jesús, porque todavía es mi esposo. Sí, porque no se han divorciado además. Y entonces fui a hablar con él y que me dieron una explicación de todo lo que estaba pasando. Pero me dijo tajantemente que todo era muy claro. Para él. Para él. Pero para ti, ¿quién sabe? Pues no. Antes de eso, ¿ustedes habían tenido problemas, discusiones o habían quizá hablado de la posibilidad de separarse? No. ¿Nunca? Sí teníamos problemas como... Como cualquier matrimonio. Cualquier matrimonio, me imagino. Cualquier persona que vive con otra persona. Discutíamos y yo le exigía, oye, hay que arreglar esto, hace falta esto para la casa, la despensa. Ok. Yo siento que eso es como lo normal, ¿no? De cualquier matrimonio. Pero no, o sea, no hablaron nunca de una separación, no hablaron de que... No, nada. Te vas tú, me voy yo, algo así. No. Nunca. Para nada. Y de hecho, él me apoyó cuando me fui con mi mamá. Ok. Nos dio para el pasaje, todo bien. Entonces, yo de la casa salí sabiendo que mi mamá ya estaba delicada, mi mamá ya estaba enferma, pero de diabetes. Pero ya se había agravado. Ok. Y pues tuve yo la necesidad de ir a verla, de alguna manera tenía más opciones que mis otros hermanos. Entonces, le pedí a mi hija que me acompañara, porque obviamente Diego también está estudiando. Y Diego se quedó, inclusive. Y Diego se quedó con su papá. A ver, ¿cómo es esa historia de que Diego se queda con el papá y cuando Vera entra a la casa, yo no sé quién tomó la decisión, pero obviamente Diego vivía con ellos? Sí. Pero, ¿qué le dijeron a Diego? ¿O cómo es que Vera entra a la casa? O sea, pretendiendo ser quién, una amiga de la familia, o quién, porque parece ser que el papá, bueno, tu todavía esposo, le dijo a Diego que era alguien de mucha confianza que tú ya conocías. Pues, más bien... ¿O cómo fue la historia ahí? Más bien, mi hijo se quedó. Entonces, yo les hablaba por teléfono. A veces, mi hijo no me contestaba, porque yo no sabía por qué. Y, pues, obviamente, mi dedicación... ¿Y por qué no te contestaba? ¿Hoy lo sabes? Bueno, hoy ya platicando, porque ya después de lo que pasó, él fue a la casa de... Para empezar, pues, ya no me dejaron entrar ahí. Y Tania y yo nos tuvimos que ir y regresar a casa de mi mamá. Eso ocurrió hace tres meses apenas, ¿verdad? Sí, apenas. Fue reciente. Ok. Porque hace dos meses falleció mi madre. Sí. ¿Y por qué no te contestaba Diego? ¿O por qué no te contestaban ellos? Porque tú seguías teniendo comunicación con tu marido. Sí, pero, pues, siempre estaban ocupados o que tenían que hacer cosas porque él tiene un negocio de papelería. Entonces... ¿Pero él te mandaba mensajes o te llamaba o algo? No. De hecho, el día que mi madre falleció, ni siquiera fueron. Él me dijo... Sí le avisé que mi mamá había fallecido, pero me dijo que no podía, porque era el cierre de la papelería y que X. Me puso muchos pretextos. ¿Te mandaba dinero? Al principio, sí. Después dejó de hacerlo. ¿Después de cuánto tiempo? Pues, posiblemente unos tres meses, cuatro. O sea, no es mucho. Ahora, ¿cuál es tu profesión o a qué te dedicas? Que tampoco me quedó muy clara esa parte. Es decir, sé que te botaron tus cosas, pues, no a la calle precisamente, sino que más bien las vendieron. O sea, los implementos de trabajo. Pero no entendí si eres esteticista, masajista, cosmetóloga, no entendía esa parte. ¿Qué fue lo que te quitaron o qué fue lo que vendieron que no encontraste ya? Muy bien. Este, bueno, para empezar, yo sí estudié en la universidad y soy trabajadora social. Ok. Pero yo me dediqué a mis hijos. Ajá. Así de chiquitos. Amada de casa. Sí. Cuando ellos empezaron a crecer, yo también me di la oportunidad de estudiar masajes terapéuticos. Ah, ok. Entonces, cuando, para yo estar con mis hijos y poder estar ahora sí, también ayudar a la economía para él, ¿no? Claro. No nada más era que él me mantuviera o que yo quisiera estar mantenida. Claro. Entonces, en ese momento, pues, yo me dediqué precisamente a estudiar masajes. Qué bien. Entonces, con ese mucho esfuerzo que hice, que fue bastante, construí la casa, una parte. O sea, yo sé... Pusiste una cabina, ¿no? Sí, fue una cabina... Que era como una especie de consultorio. Exacto. Como un consultorio. Sí. Un spa pequeño, se podría decir. Donde estaba mi camilla, algunos muebles, aparatos que yo ocupaba como para hacer la maderoterapia, por ejemplo. ¿Todo eso ya no los encontraste cuando regresaste? De hecho, ni siquiera pude entrar a sacar nada. ¿Tu ropa? Nada. Nada más con lo que yo me había llevado. Déjame hacer una pausa comercial. Dios mío. En verdad que este tipo de situaciones, Dios mío, o sea, no se deben hacer. Creo que nadie se la merece, ¿no? Nadie. Mucho menos, y perdón, pero no soy quien ni para juzgar ni para nadie, y además no lo estoy haciendo y espero que no lo tomen de esa forma, pero 25 años de matrimonio se merecen mucho respeto. Y creo yo que haya sido lo que haya sido. Dos personas adultas debieron haberse sentado a platicar y si en algún momento terminó la relación, pues entenderlo, ¿cierto? Pero dejar a alguien afuera de su casa después de 25 años y desaparecerle sus cosas, sus implementos de trabajo, nada más porque sí, además sabiendo que está viviendo y sufriendo un duelo de la pérdida de su mamá, ¿usted qué opinión tiene acerca de esto, público? Yo voy a la pausa comercial. Aquí está el código QR. Yo los leo y regreso rapidísimo. No se vayan.